Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dime, dime. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Celebrando el Día de Muertos. Estamos celebrando el Día de Muertos. Ya, aquí estamos. Venimos aquí a cantar a toda la gente de aquí en Plaza Garibaldi. Nos invitaron, pero aquí estamos aquí trabajando. Hoy hablando del Día de Muertos, ¿cómo recuerdas a tu hermana? ¿Le pones alguna ofrenda? Pues, como te digo, yo la recuerdo todos los días, siempre. Pues, son recuerdos que siempre van a estar, ¿no? ¿Puedes decir alguna ofrenda como tal? No, fíjate que la chamba, pues, no nos dejamos arriba y para abajo, pero... Por ejemplo, en el hotel ahorita que yo llegué, ahí estaba y puse una foto y eso es lo que hacemos, ¿no? Lo que podemos hacer. Cuéntanos esta colaboración, una opusión con los tres torteños, platícanos. Ah, pues, hicimos una canción de... Con los tres torteños hicimos otra vez el Moreño, lo volvimos a hacer. Y ya hay bastantes ahí colaboraciones que estamos haciendo con diferentes agrupaciones. El Despreciado, ahí viene con el Copayaki, ahí viene diferentes canciones. Con Luis el Flaco vienen otras canciones, así que ahí estamos echando la chamba. No, 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 no se trata de eso. Yo pienso el veto que la prensa actualmente le hizo a Alejandro Fernández, porque de pronto ya no quiero atender a la prensa. No, 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 no escuché, ¿cómo? La prensa recientemente veto a Alejandro Fernández por ni cantar a la prensa, ¿qué opinas al respecto? Pues yo no sé, yo no sé qué, no sé qué tanto le hayan tirado ahí ustedes también, no puedo comentar, pero, pues, tú sabes, a veces también, también los artistas se cansan y hay que darle su espacio también y es normal, no es como cualquier situación, ¿no? Pues es que a veces, a veces dicen cosas demás y pues no, que no existen y pues a todas ahí es donde están las cosas, ¿no? Yo creo que tanto mi trabajo como artista de aprenderme una canción, así es el trabajo de la prensa de investigar bien las opciones. ¿Cómo ves a Mayeli? ¿Qué le suena tu nombre? Ahí estamos. ¿Cómo ves a Mayeli? ¿Ya ven? Gracias. Gracias.